¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City. Estoy haciendo el video temprano, cosa que es raro en mí, son aproximadamente las 9 de la mañana. Y pues nada, como están ya leyendo en el título, los elementos de el noble dragón malicioso. Bueno, mejor dicho, la noble dragona maliciosa, ya que es dragona. Sí, yo no leo nada de aspecto femenino a lo que sería a esta dragona, pero bueno, pues vamos a quitar todo esto que tenemos por acá. Otra cosa que les quiero avisar es que, bueno, les voy a dar más cosas, unos consejos por supuesto, aparte, en el evento Rescate Dragón. Que por aquí tenemos cómo conseguir las llaves, que ahorita tenemos lo que sería el sendero por tiempo limitado del dragón grafitero, que más adelantito lo voy a conseguir, por supuesto. Más una esquina oculta. Y pues para mañana, sábado 19 al 22, tendremos ofertas en los torneos y en el cine dragón llaves amarillas, ¿va? Que por supuesto nos serían faltantes para avanzar. Perfecto, me han dado 12 copas iniciando. Aquí en pantalla, edición por supuesto de Xavi Calix, tendremos los elementos del noble, bueno, de la noble dragón maliciosa. Que casi, casi, casi le atino a los elementos. El elemento principal es bélico, tenemos elemento bélico, legendario, fuego y oscuridad. No estoy viendo la imagen, por supuesto, pero bueno, pues ahí están los elementos en pantalla. Yo había dicho que los elementos iban a ser legendario, tierra, oscuridad y fuego por su diseño, por supuesto. Pero bueno, pues ya casi le acierto a sus elementos. Elementos bélico, legendario, fuego y oscuridad son los elementos no oficiales. Estoy diciendo no oficiales, pero digamos que están, digamos que en el sistema del juego. Ya saben cómo es Dragon City, cambia todo a último momento. Así que hay que esperar, digamos que el mero día que salga la carrera, que sería el jueves 24, el próximo jueves 24. Iniciaría la carrera heroica individual, va, es individual, no piensen que es de alianza. Es individual la carrera. Y bueno, pues qué les parecen los elementos y las etapas de lo que sería este heroico, esta heroica mejor dicho. Ya lo había dicho antes, el diseño no me gusta para nada. Ya saben que llegando a la vuelta 24 de la carrera heroica, vamos a obtener un skin, un skin que sería Malicious, algo así si no me equivoco. Ahí disculpen que ya se me olvidó. Que bueno, pues va a tener su skin por supuesto. Esta dragona que no me gusta para nada tampoco. El diseño no me gusta y los elementos tampoco no me gustan para nada. Así que bueno, pues de todas formas voy a conseguirlo. Voy a tratar de llegar a la vuelta 50 como siempre. Bueno, pues para conseguir buenas recompensas, orbes, comida, etc. Y pues nada, pues vamos a cambiar de tema rápidamente porque nos vamos directamente ya al evento Rescata al Dragón. ¿Y qué pasa con este evento Rescata al Dragón? Pues bueno, yo estaba haciendo el modo fácil ayer por supuesto en un video de más de 30 minutos. Que lo recomendable por supuesto es mediante cuando vayas comenzando con este evento en el modo fácil, normal o difícil. Utilices a sus dragones más débiles, mediante la dificultad o el nivel de los dragones vaya aumentando. Pues ahí por supuesto tú también vas a ir aumentando a tus dragones más fuertes. Ahorita actualmente estoy en el modo normal. Y una cosa que me he dado cuenta en el modo normal y en el modo difícil es que tienes que esperar más tiempo. Digamos un ejemplo, en el modo fácil solo son, si no me equivoco, 6 horas. Son 6 horas que tienes que esperar para volver a ocupar a dragones que ya utilizaste en el combate anterior. En el modo normal ya aquí es otra cosa distinta. Vamos a poder por acá seleccionar a dragón. Son 11 horas. Como eran todavía me faltan 21 minutos de la noche que ataque. Todavía me faltan 21 minutos para volver a utilizar a un dragón. Así que eso es muy importante. Ya ir haciendo los combates en el modo normal y en el modo difícil. Porque bueno, pues como verán, escogido con cuidado, cada dragón puede usarse solo cada 11 horas en rescate de dragón. Así que tienen que ir luchando ya. No piensen, un ejemplo rápidamente. Digamos que si tú atacas en el modo fácil, no piensen que no vas a poder utilizar a los mismos dragones en el modo normal. Claramente digamos que no tiene nada que ver esto. Son diferentes. En el modo fácil utilizaste a, digamos, al noble dragón Iggdrasil. Al Iggdrasil, perdón. Utilizaste al dragón Iggdrasil en el modo fácil. También lo puedes utilizar en el modo normal. Pero claramente va a ser de mayor tiempo de espera. Que son 11 horas. Ya en el modo difícil ya es otra cosa distinta. Ya es mucho tiempo de espera. Vamos a seleccionar. Y como eran, son 23 horas para lo que sería volver a utilizar al mismo dragón. En lo que sería en este modo difícil. Así que bueno, pues la dificultad está muy chingona la verdad. Porque es muy largo lo que sería este camino. Para llegar hasta la parte final. Bueno, creo que es lo mismo de todos los, de todos la dificultad. O sea, si son 24. O sea, es más largo. No todo torpe, disculpen. Otra cosa es estar suscritos al canal. Porque voy a estar haciendo directos subiendo copas. Y estaría haciendo sorteos de huchas cerditos. ¿Qué son los huchas cerditos? Estas son los huchas cerditos. Quedan 120 gemas por 4 dólares. Así que suscribirse al canal. Y otra cosa. Yo sé que siempre molesto con esto. Pero no les cuesta nada. Dejar un poderoso like a este video. Se les agradece bastante. De verdad. Las personas que apoyan. Con un me gusta en los videos que subo. Y pues bueno. Pues un consejo que ya les di. Es que ya vayan realizando los combates. En el evento rescata al dragón. Como yo. Pues claramente ya avance un poquito. En el modo normal. En el modo difícil no lo quiero hacer. Porque bueno. Pues quiero hacer directos. Y ya saben que necesitamos llaves aparte. Necesitamos llaves amarillas. Y las llaves amarillas van a comenzar a salir mañana sábado. Así que bueno. Pues también mañana sábado y domingo. Pues voy a estar haciendo directos. Va. Para que no se me agüiten. Vamos a lo que sería el laberinto. Ya rápidamente. A este laberinto que estoy a nada. Pues ya he conseguido el dragón grafitero. Y por aquí por supuesto. En este cofre de diamante. Tenemos la skin. Una skin del dragón aguado. Si no me equivoco. Podríamos abrir el cofre. Vamos a ver el cofre. Y aquí está lo que sería tinta aguada. Que bueno pues. Como van a ver. El diseño está cambiando. Está normal en blanco. Pero se transforma en negro. El racismo en Dragon City. Ah mentira. No se crean. Está guapo la verdad. El diseño. La skin mejor dicho. La skin tinta aguado. Del dragón aguado. Por supuesto. Tinta aguada. Y bueno. Pues vamos a conseguir ya. Lo que sería al dragón grafitero. Que bueno. Pues sería una colección. Hace mucho. Era muy difícil esa colección para mí. Y pues ahora sí. Lo estamos consiguiendo. Lo que sería a este dragón. Que bueno. Pues si no me equivoco. Este dragón grafitero. Fue sugerencia. De un jugador de Dragon City. O sea. Es como que yo dijera. Hagan este dragón grafitero. Pues le diría. Más o menos así. Va más o menos así. Entonces ya conseguí la skin. Del dragón. Este que tengo por acá. El dragón aguado. Faltan dos días y medio. Para que termine. Este evento. Y no sé si voy a conseguir. El dragón aguado. Yo creo que es muy difícil. O es muy costoso. Así que voy a tratar. Y no sé si me voy a comprar monedas. Por supuesto. Ya antes. Pues voy a abrir el cofre. Ahorita. Zonas. ¿Qué hora es? Ahorita momentito. Este es cofre. Es del día de ayer. Zonas 9. Sí. Zonas 9. 17. Este cofre es el de ayer. A las 10 sale el siguiente cofre. Seguro que no están viendo este video. Pues el cofre ya habrá salido. Pero bueno. Pues están aplicando dos personas. Ahorita. No voy a ver esto ahorita. Voy a ver después. O sea. Cuando no estoy grabando. Voy a ver si los acepto. Y si saco a alguien. A ver que termine cargar esto. Que siempre demora. No sé. No sé. Cuando un cofre. Perfecto. En mi perfil. Otra cosa. Es que en mi perfil de Facebook. Ya le di un spoiler. De mi tercer dragón. A nivel 70. Claramente ahorita en mi perfil. No sale. Porque en la publicación. Que hice en mi perfil de Facebook. De Dragon City. Pues era. Digamos con el wifi desactivado. Pero ahí está el tremendo spoiler. En mi perfil de Facebook. Que está en la descripción. De este video. ¿No? Disculpen si mi voz está un poquito fea. O ronca. O algo así. Es que tengo ya rato de levantarme. No rato. Mejor dicho. Son las 9. Pero me levanté a las 7 y media. Pero bueno. Pues en la mañana siempre. Mi voz está algo así fea. Bueno. Pues otra cosa que voy a hacer. Pues vamos a hacer unos combates. Estoy en el TOC 52. También en el directo de hoy. Voy a subir una que otras copas. Así que bueno. Pues vamos a luchar contra Buse. Solo voy a hacer este combate. Solo voy a hacer un combate. En este video. Porque la verdad. Necesito abrir el cofre. Rápidamente. Y pues nada. Yo sé que les tengo pendiente. El video de las tareas. Así que no se me agüiten. Pero bueno. Pues esto. De lo que serían los elementos. De la dragona. La noble dragón maliciosa. Pues ha salido temprano. Así que necesito subir video. Por supuesto. Para comer. Así es simple. Para comer. Este video. Creo que no va a ser estreno. Lo voy a subir. Solo video normal. Así que bueno. Pues en dos horas. Tengo lo que serían. El cofre por ahí. Que bueno. Pues siempre me toca todo caca. Entonces lo que voy a hacer ahorita. Es completar lo que sería un torneo. Que bueno. Pues aquí un torneito. Aquí está la prueba mágica. Que bueno. Pues ya saben que me han asado. Salen nuevos torneos. A temprana hora. Aquí en mi país. Los torneos inician. A las 5 de la mañana. Así que me voy a levantar temprano. Para hacerlo todo perfecto. Y así no gastar gemas. Acelerando por supuesto. Un siguiente combate. Ponemos modo automático esto. Disculpen que en este video. No envíe saludos. No estoy en mi cuarto. Estoy en el cuarto de mi jefa. Estoy en la cama de mi jefa. Estoy tranquilo. Acostado haciendo este video. Así que no estoy en mi computadora. Viendo los comentarios del video anterior. Pero bueno. Pues a los primeros comentarios de este video. Pues para el siguiente. Les enviaré saludos. Por supuesto. Aquí tenemos al dragón magia. A ver. A ver lo que hace. No hace tan gran cosa que digamos. Pero bueno. Pues prueba mágica completa. Vamos a la copa siguiente. No sé por qué siempre le doy copa. Perdón. La prueba bicolor. Que bueno. Pues en los cofres. Por supuesto. Dan muy buenas orbes. Que son muy raras. Me encanta bastante. Quedan bastantes. Quedan bastante. Dan de tres distintos dragones. Y dan como 40 a 60 orbes. Vamos a poner muy automático esto. Y pues nada. El combate claramente fácil. Mi dragón de Smug a nivel 70. Pues le gana a todos esos dragones. A nivel. De menos. De nivel 30. Y bueno chicos. Ya sé que siempre molesto y molesto. Pero no se les olvide dejar un like. Si el video les está gustando. Si les está informando. Y bueno. Pues suscribirse al canal. Para más información de Dragon City. Ya saben que un día antes que salga la carrera heroica. Por el noble dragón malicioso. Les traeré en mi canal las vueltas reveladas. De la 1 a la 49. Y tips y consejos para avanzar rápido. 30 del Saturno. 40 del gemelo. Y 50 del caja. Bueno son dragones así feucos. Pero bueno. Pues orbes son gratis. Y pues no se van a despreciar. Ok. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Ya conseguí lo que sería el dragón. Vamos a hacer el cruce. A ver si me sale lo que sería un legendario. En este cruce puro más puro. Es que les quiero volver a subir un video. De cómo conseguir dragones legendarios. Para este año 2019. Ya que para el 2018. Les traje un video. De cómo sacar legendarios. Que tiene más de 200 mil vistas. Y más de 5 mil me gusta. Mucho apoyo en este video. Se les agradece bastante. Pero es un video muy largo. Y les quiero preparar otro. De las 3 maneras distintas. Para conseguir legendarios. Va. A ver. ¿Qué tenemos por acá? Un cofre. 11 dólares. 120 gemas. 500 mil de comida. No. Vale la pena la verdad. Tenemos ofertas por acá. Del dragón Mercader. Que el dragón Mercader. Si no me equivoco. Si lo tengo. Me dice que no lo tengo. Es que no lo tengo en la isla. Ni un hábitat. Ni en el dragonario. Pero lo tengo en el almacén. En el almacén. Si no me equivoco. ¿Verdad? Tenemos aquí rescate al dragón. Dice aquí está en inglés todo. Pero bueno. Pues completando el modo difícil. Vamos a conseguir una decoración. Y cualquier dragón del libro de dragones. Digamos que tú completas. Lo que sería esto. Pues seleccionar cualquier heroico. Que esté en el libro de dragones. ¿Verdad? Si yo no hago caso. Un ejemplo. Yo gano. Soy el primero en completarlo. Claramente esto. Lo va a hacer un multimillonario. Puede ser que sea el Ingalio Christy. Que complete. El modo difícil. Está entre ellos dos. Que complete lo que sería el evento. Uno de los primeros. Porque bueno. Pues tienen muchos dragones a nivel 70. Tienen un chingo de gemas. Claramente. Pero bueno. Pues digamos que seleccionas un dragón. Digamos que quiero al noble dragón malicioso. Pues no me lo van a dar. Porque aún no está registrado. En el libro de dragones. Tenemos aquí ofertas. Bueno. Perfecto. Tenemos las llaves. Que bueno. Pues como vuelvo a mencionar. Ahí están las fechas. Y cómo van a salir. Es algo que sería expandete hoy. Por si quieren expandirse. Por supuesto. Yo no me quiero expandir. Tenemos el dragonario. Oferta dragonario. 20%. No vale la pena. Porque solo es 20%. Hay que esperar el 80%. Creo que no hay nada más que hablar en este vídeo. Voy a hacer un otro combate. Es que no sé. A ver. Quiero ver cuánto hay acá. Son dos horas. Sí. Exactamente. En dos horas. Tengo mis seis combates rellenados. Y tengo el cofre ya disponible para hacer los combates. Yo creo que no voy a hablar nada más en este vídeo. Espero que el vídeo os haya gustado. Les haya informado por supuesto. Comenten por supuesto. ¿Qué les parecen las etapas y los elementos del noble dragón malicioso? Dragona. Es dragona maliciosa. Maliciosa. En la descripción están mis redes y las redes sociales de Dragon City. Yo me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Guapos. Chao. Chao.